Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Escololiva, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Apescape 2, aquí estamos con Hikaru, vamos a continuar, nos habíamos quedado en Introduce el Mono, así que vamos para allá. La Virgen, 18 monos, tenemos que coger a 17, este nivel va a ser largo. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? Monos haciendo artes marciales, hola chavales. Venga, otro por aquí. Cuatro en un momento, eh. Vení para acá. A ver, ¿quién lanza este? Anda, mira, me hace como una pata de karate. Un salto patada o algo así. Mira, si es que me hace karate. Para acá. No sé dónde me he metido. Bueno, no me quiero alejar, que he visto un montón de monos maos. Todavía nos quedan 13, me parece, por coger. Allí hay otro. Otros dos. Estos son los azules. Ese golpe bajo no te lo esperabas. A ver. Cómo saltan, eh. Qué pata de karate malo. A ver, para acá. Cómo corre, eh. No le atrapo ese, eh. A ver. Vamos a ver, ¿por dónde vas a salir? Ah, ahí te has quedado atascado, eh. Perfecto. John Paul. Muy bien. Ahora que he visto una galleta. Sí. Falta una justo. Pero ahí había muchos monos. He cogido unos cuantos, pero hay más escondidos. Vamos a buscar. Estos son escondidos. vamos aluken, los hoteles. Vamos a ejercir el volador. A ver. Ahí me料an más. Ah, mira, si es que me para subirlo directamente. Vale. Vale, a ver, me detectan unos por varios sitios, vamos por aquí, venga, pues vamos a meternos A ver qué hay aquí dentro Oh Pipochi, ¿dónde has estado? Estábamos muy preocupados Profesor, he encontrado a Pipochi y está bien Buen trabajo Sí, me lo voy a llevar conmigo en mi aventura Muy bien, pero ten cuidado ahí afuera Vamos Pipochi Estupendo, ya sabéis que al tener a Pipochi nos va a ayudar en los saltos y aparte también nos va a ayudar dándonos alguna galleta cuando nos haga falta Muy buen aliado Ese está colocado, vamos a buscar la otra columna Bueno, la otra estatua, mejor dicho Vale, se ha movido la estatua del mono Buda Nos ha revelado un pasaje Vamos para allá A ver qué hay por aquí Mira, 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 un mono de los azules Uh, lo que corre Lo bueno es que se resbalan, corren tanto que a veces se resbalan Hay que aprovechar ese momento de habilidad que tiene A ver, ¿qué vas a hacer? Uff Ahí, le he pegado un destacazo pero no sé para dónde he ido A ver, ¿para dónde vas? ¿para dónde vas? ¡Adiós! Le he metido el jarro, ah, pues el jarro se rompe, genial A ver Es que no sé dónde se ha metido, no sé si se ha escondido un jarro o ha tirado para allá A ver si eso, mirad, está ahí Estás atrapado A ver Ahí estás ¡Ahí va! ¡Ay, la leche! ¿Has salido por aquí? Está ahí A ver, por dónde me vas a salir Está nervioso, ¿eh? ¡Ey! ¡Los vemos! ¡Nun problema! ¡Nasim! Vale, a esto vamos a darle Vale, veo allí He visto un mono con guante de bolseo, efectivamente De los que agarrían unos puñetazos que no veas A ver, cuidado con las bolas estas con pinchos Vamos Pasemos por aquí Cuidado que estos tienen muy mal ¡Uva! Una patada de karate, me ha intentado hacer Un combo, me ha hecho de hecho Me ha intentado hacer ¡La madre que le parió! Un mono karateka este ¡Venga! 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 Mejor que una buena porra Para un mono karateka Venga, a ver Pasa por ahí Vale, ahí tengo una galleta, veo, ¿no? ¡Perditos! ¡Uy va! ¡Pillao! Que la gloria baja, ¿eh? A ver, el pajarito este del Angry Birds Eso es Otro cerdito por aquí ¡Fuera! A lo mejor hay algún mono aquí dentro de los jarrones Venga, lleno ¡Mira! ¡Tiene un escudo condenado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tiene un escudo condenado! ¡Mira! A ver Colócate A ver Estaros vosotros quietos Dejad de tocar los narices ¡Uff! ¡Vaya patada de carga, qué mala! ¡Póntate! ¡Ese golpe con la porra no te lo esperabas! ¡Joni! A ver ¡Anda! ¡Mira! ¡Mira! Vale, aquí voy a tener que usar... ¿Se meten para adentro o no? Se han quedado fijas, ¿no? Vale. Pues me voy a poner el volador, por si hubiera algún polimón. Vale. Ahí salto. Salto doble. Cuidado. Vale, perfecto. Perfecto. Nos hemos quitado a este. Al otro misma técnica. A ver. A ver. Se lo va a lanzar. Eso. Toma. Toma. Bien, bien, bien. Se ha saltado bien de maneras. Por aquí. No sé cuántos buenos me quedan por coger. Creo que en Sheller me lo decía, ¿no? Eh... No. Quedan por coger siete. Vale. Vale. Bueno, pues esto lo tenemos abierto. Hemos abierto a veces al templo. Vale. Te acuerdo que por aquí había otro camino, ¿eh? Vamos a mirar. A ver. Aquí. Ah, mira. Todo saltado. Ya ganamos. Eso es. Bien. Vale. Vale. De ahí puedo usar el tirachinas. A ver cuántos hay. Uno, dos, tres... He contado tres como mínimo, ¿no? Están haciendo sus ejercicios, sus kata de karate. A ver. Eso es. ¡Eh, eh! Estaba agachado. Bueno, al final... A ver, si es que agachado también me da. No. Le dio... Le dio a ellos querer o algo. Vale. A ver. Un pantalón azul de esos. Vamos a correr un montón. No, joder. A ver. Vamos a ponernos el volador. Vale. Uff. Voy a tener que hacer aquí virguerías. Mira que mejor pipo chico. Que no me ha servido para nada porque me he caído. Mira. Vale. Pero si le he dado, un condenado, macho. Me cago en la leche, tío. A ver. Eso es. Toma. Vale. Verde, uno menos. voy a coger lo primero la galleta, veis es que la cámara muchas veces se coloca a veces bien, otras veces no se coloca tan bien, mala leche tiene aquí la cámara, se ha movido, no, no se da cuenta puedo intentar saltar rápidamente con un salto doble ahí está, yuk, venga, perfecto, cuantos quedan por aquí, a ver subete, coge las monedas ahí va, me ha tirado de, a ver, esto es mejor darles, que empiece a hacerme la patada de karate, a ver, venga, atácame, atácame a ver uy va, cuidado Daniel C, uuuh, a ver, que pasa qué ha hecho, no sé qué ha hecho muy bien el Pipoche ahí, bueno, en tal caso lo que tengo que hacer aquí es colocarme el tirachinas ah, amigo, lo que ha hecho Pipoche es ponerme aquí el tirachinas, no, o qué es lo que ha pasado, a ver no sé muy bien qué ha yo creo que me ha indicado, me ha puesto como un icono del tirachinas allí, indicándome que tengo que disparar al botón, eso ya lo sé toma uuuh, cuidado que se nos cabrea, este tiene pistola, eh, cuidado le vamos a meter un proyectil de estos explosivos a ver si le dejamos KO eso es vale, no, sabía que me iba a dar con la pistolita dale, rápido dale, rápido uuuh ahí está la dieta, eh, casi me liquida con el icono eh, aquí necesito el coche el coche ahí a ver a ver un poquito más ahí a ver, tío, no me vendría mal, eh, Pipoche, si tienes una por ahí a ver anda, mira, sentado en un trono ya sé lo que voy a hacer vamos a ver si el coche lo hemos quedado mira, mira, se pone a hacerle patar el karate al coche va para acá, tengo que seguir con el coche jeje venga, venga, vamos a jugar un poco, venga, venga, a ver toma que bueno ahí va espérate vamos con el coche que sé que te gusta toma mira, 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 le pilla el pie con el coche y se queda saltando ahí toma, otra pero bueno ahí está Ming, este es como el emperador Ming, no? a ver cuidadito aquí, eh ahí quieto ahhh, me ha dado, tío anda, mira qué majo Pipoche, me alazo una galleta qué majo es el tío venga, ahora qué majo vale vale, a ver esto lo puedo empujar vale, ya estoy aquí para ver, no? a ver, espera un momento sí, hemos salido justo al lado de donde estaba al principio el templo mira, ahí vale, aquí tiene que haber algún mono más, eh? no he mirado detrás del templo pero a lo mejor mira a ver, ¿dónde estás? ahhh, estás ahí escondido vale, para llegar hasta allí tengo que ir por el polos a ver a ver a ver por aquí lo debería estar sí, está ahí dentro voy a usar el coche bastante a ver mira, ya está el logro a ver la cámara que está haciendo veis normal esto mira donde se ha puesto la cámara aquí nada, hace lo que le ha dado hace lo que le ha dado hace lo que le ha dado la cámara toma toma a ver cuántos impactos del coche puede aguantar el colega venga queda uno por coger vale pues vamos a buscarle este nivel tenía un montón de monos por coger a ver radar me indica me indica por allí, vale solo por allí eh esta no la hemos abierto todavía pero había otra en el otro lugar aquí y esta tampoco la hemos abierto a ver a ver la cámara si deja ver algo vale, eso está cerrado aquí no puede pasar vale pues el único sitio que me queda por ir es allí vuelvo a salir donde los dragones a ver si, aquí dentro me indica posible que al pasar me haya dejado uno mira, de hecho ya me lo estoy indicando con la cámara mira, aquí haciendo flexiones el karateka vale este me lo he debido dejar antes y está allí subido encima de la columna no sé si le ves a ver no me hagas lo de antes arrastrate ¿veis? que a veces pasa y a veces no tío vale antes me ha hecho lo mismo bueno, ya sé cómo le tiro yo de ahí a ver voy a probar a lanzarle con el tira china porque lo único que se me ocurre toma, ha caído ha caído doblado cuidado, eh que este es karateka espérate vamos a usar el coche que el cochecito me está dando buen resultado porque los deja tontaillos les distrae ¿está? vale, ya hay otro humano también, eh a ver este vete a poner el pantalón rojo que es más peligroso a ver mira, le tengo karate ahí va condenado a ver ay, que se larga, que se larga a ver a ver a ver que hacer ahí a ver espérate ¡pacha! mira mira toma, condenado casi me mata si me hueza super plátano Pippochi nos tenías muy preocupados Pippochi quería estar contigo Hikaru vale voy a aprovechar y le voy a dar a esto a ver si me suelta alguna galletilla por ahí me estoy quitando mira minijuego de premio anda, mira conseguido un monofútbol bien hemos bloqueado ya uno de los minijugos hay varios, eh bingo bueno, venga siete galletas que es lo que quiero ahí está perfecto muy bien venga, que necesito un par de ellas más ahora van a salir más a menudo porque ya tenemos muchos de los coleccionables las monofábulas las ilustraciones tenemos muchas ya de bloques vamos vale, pues ya no puedo usar más venga, vamos al siguiente nivel ciudadela de simios 13 monos de 17 que hay bueno, vamos a ver baja de aquí lo primero pero bueno si te metes un estacazo va ahí me pega un viaje, macho increíble, eh por aquí no hay nada venga, con la escalera para arriba vamos a quitar los primeros joder toma los enemigos normales estos me están pestoceando como es posible si te he dado tío que me dan todos, eh no sé qué paliza me están dando en este nivel, eh me están poniendo tierno a ver si me puedo quitar el bug y me suelto una galletilla venga, lanza la bola de fuego eso es eso es lanzar la bola de fuego cuidao venga suelta galleta condenado a ver ay, espérate ay, me ha roto el coche el condenado estos monos con mochila de misiles son peligrosos a ver a ver, dónde está el coche esto me lo está destrozando con los misiles, eh ay pero por qué demonios no lo ha cogido, tío es que no lo entiendo, tío estaba saltando a la patacoja el mono le tenía que haber cogido empezamos bien, eh empezamos bien ya me ha caído una vida aquí si muchas veces pienso que el mejor método no 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 el estacazo limpio vale, a ver vamos por aquí a ver vamos por aquí a ver A ver, un tanque cerdito de estos. Es que fijaos en la cámara que de tumbos pega, de verdad. Vale, eso es para Rick también, y aquí lo único que puedo hacer es colgarlo. Vale, venga, salteamos a las estrellas. Vale, genial, nada, nada, por ir rápido. Me voy a poner el volador. Vamos a esperar a que se hace, que viene, hay que asegurar los saltos, aquí no vale ir a lo loco. Ahí hay otro mono con mochila de cohetes gruesos. Eso es, a ver, es que los misiles son, ves, tres dirigidos. Lo bueno es que los monos con mochila de misiles de cohetes me quitan solo media galleta. Es decir, me puedo permitir que me den un toque perfectamente. Vale, aquí tengo que usar el aro. No, el aro, o puedo usar el volador. No, 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 no. Vale, podemos pasar, trancas y barrancas. A ver, que tenemos aquí. Nada por ahí. Aquí tampoco hay nada. Venga, vamos por aquí. Cuidado con las lanzas, eh. Esto se cae seguro, es que sí. Como lo sabía. Ahí tengo que usar el aro. Elegir artilugio. Vamos a usar el aro del brío. No, ahí no. Ahí. Venga, a ver si se repone el suelo que se ha caído. No digas que no se repone. Pues parece que no se repone, eh. Con lo cual, voy a tener que cambiar ahora al volador. Vale, vamos a ver. Pasa corriendo. Eso es. Vale, ya pasa. Vale. Bueno, otro mono montado en un robot de esos. Mira, aquí. No, no es un robot, es un toro. Bueno, voy a quitarme como siempre hago. ¿Pero por qué demonio me da el cerdito, macho? Es increíble, eh. A ver. Espérate un momento. Que yo creo que para este me va a venir muy bien el kirachina. No, pero equipalo el kirachina. Ahí. Y la red. En X. A ver. Eh. Vaya. Me lo he pechado mucho. Vale. Ya se como va el rollo. Eso es. Vamos a esperar a que un saludo se lance. Cuidado. Vale. Qué rápido es. A ver. Entre que la cámara está bailando y me está volviendo loco, macho. Toma. Genial. Pues mira, ya espero que caigas, eh. Vale, genial. Se ha quedado atascado, macho. Se ha quedado atascado entre la columna y el robot. Bueno, mal que Pipochi nos revive. Tela. Aquí es tontería que me ponga eso. Lo que necesito es evidente que es el aro del río. Es que me da mucha rabia que haga eso, tío. No, me va a cazar. Párate, condena. Párate, párate, párate. ¿Qué demonios no le das? Es lo que digo yo. Vale. Ha caído, ¿no? Por lo primero la cayó. Ven a morir. Vale. Se nos ha abierto una puerta, pero no sé si la que ha venido yo creo que no era otra. Por aquí no he venido. A ver. Teléfono azul. Ya nos ha salvado peces, Pipochi, eh. Los monos que utilizan visores prefieren los pantalones verdes. ¿Visores? Son como los prismáticos. Hmm. Deben de ser para ver a los enemigos que se mueven. Así que si te quedas quieto, ¿no te ven? Ah, sí, claro. Vale. Quieto. Eso. Quieto. Vale. Pues ya lo sé, porque antes no lo sabía. No, 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 no. Pero ahora he descubierto que los monos, cuidado. Monos con ametralladora. Que los monos que tienen la mochila de misiles, que tienen pantalones verdes, si nos quedamos quietos no nos ven. Mira, aquí lo que voy a hacer es ponerme en tirachinas y empezar a repartir leña. Vamos a quitar uno de ese. Le he dado dos golpes y no he caído. Ahora. Atentos, eh. Vale, señor. A ver, el tanquecito este. Suelta galletas. Venga, venga. A ver. A ver. Venga, suelta el disparo. Vale. Uno fuera. A ese no le da, no sé por qué. Jova, aparente. para centrar, le das un toquecito de nada y se va a hacer puñetas telita eh, ya tienes que utilizar el... es que, ¿sabes lo que pasa? que a lo mejor estoy muy lejos si yo lo que quiero es quitarme el taque de miedo, que no me moleste cuando vaya a coger al mono a ver vale, vamos a ver ¡Uy, va! cago en la leche, tío, y ahora mi mochi no va a vivir, es que lo estoy haciendo muy mal, ¿eh? porque acercarme a lo loco con los monos de ametralladora, ya veis lo que pasa han tumbado dos veces ya en este nivel, ¿eh? y no es que sea complicado, lo que pasa es que estoy viendo muy a lo loco para esos monos lo mejor es el aro del brío, porque me acerco a ellos eso es, y no le doy tiempo eso, no sé, quedan siete por coger todavía, ¿eh? a ver alguien me indica que hay alguno vamos aquí mira a ver eso es es lo que digo, es que la cámara automáticamente se pone en una posición que no entiendo yo por qué se pone en esa posición la cámara es que no recuerdo que en el IPG3 fuera tan mala, tío que sí, que la puerta entra con un botón, pero que la cámara no deja de colocarse donde no bebe automáticamente y eso no se puede cambiar mucho vale por aquí, ¿qué hay? a ver me dice que hay uno subido en un... una fuente, ¿no? es... sí vale mira, ahí hay uno buceando vale, el problema es... me tengo que meter ahí dentro vale, imagino... a ver... no, ahí no puedo hacer nada es que yo, pues mirad, centro la cámara ahí y luego muchas veces se gira sola, sin que yo le diga que se gira ¿ves? ahí se está autogirando la cámara y yo no le he dado que se... que se... que se gire espérate, aquí vamos a ponernos... el artilugio... pues... eso a lo mejor con un salto doble pues eso, lo cogemos vale, cuidado vale ahí bajamos el agua ahí veo otro botón también es una ballena, anda vale a ver espérate, ahora no sé si va a poder volver ahí sí porque por aquí había uno que estaba saltando a ver... no, ese sigue teniendo agua y llegar hasta el... no llego no llego ahí vale vale como demonio me meto ahí no me quiero saber ah, mira, ahí hay un hueco eso es a ver a ver para acá, condenado ahí está hasta luego mi hermano vale a ver aquí había uno en la fuente y esta todavía en la fuente, de hecho bueno ahora vamos a por él ahí veo una estrella, ¿no? vamos a cogerla bien de... no sé si podré saltar sobre la cima de la ballena perfecto vale, ahora la cosa está en como demonios ahí hay que meterle un petardo o algo para que baje bueno bueno eh... astilugio eso es no me digas que no lo doy a ver no, no hago nada jajaja eso se tiene... el chorro de la ballena se tiene que cortar de alguna manera a lo mejor desde aquí a ver ah, no, no, mira, hay un cañón toma para abajo venga a ver a ver a ver, no se ni lo mismo no ha quedado cao ahí está quedan cuatro vale la ballena se ha metido para adentro vale lo que voy a ir es a la zona donde está el cañón ese eh... artilugio vale el cañón estaba allá arriba vale si por aquí he visto que había monedas si estrellitas completamente vale y esto no se romperá, ¿no? no vale bueno, por donde se meta la ballena se supone que puedo yo pasar voy a utilizar el radar de transformas vale si, efectivamente donde está nos ha metido la ballena ¡ahí va! no sabía yo que me quitaba que me quitaba galletas bueno, que suerte quiten mucho venga vamos a sumergirnos vamos vale vale no hago nada eso es activando se lo me ha dado de mi lado por ahí por ahí por ahí por ahí vamos a ir con el sumarismo matando el oxigeno no hay que preocuparse del tiempo que pasamos ahí a ver, pez globo que el demonio no veo eso es ahí va ahí va, y ese de donde ha salido vamos a dar la vuelta a ver que es que ya está haciendo pirula en la cámara se está volviendo loca es que me da una rabia tío que haga estas cosas tío estropea un juego que que por otro lado el continuo es que es divertido ¿sabes? pero es que entre el manejo de los vehículos y la cámara macho esto es un drama de verdad ya le pasaba exactamente lo mismo al 3 te pasa no vaso 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 y encima la cámara está invertida y no te deja cambiarlo en la opción del juego otra cosa que tampoco es que no entiendo sinceramente a ver Vale, genial Genial No tengo razón necesitas tú, macho Oh, va La virgen, tío Venga, tres Mira No sé si ahí Vamos a ir parando Es que Mira mal que son para las fases que podemos hacer marido Aguanta, aguanta Bueno, y ahí que tenemos Otros globos, no sé muy bien qué es ¿Ese es un tío, no? ¿Veis? Bueno, mira, ya es lo que os digo Pasad vosotros No hace globos Vale Aprovecho y pasa ahora Mira, ahí hay un mono nadando Pues ya se le voy a coger con otro Un mono sirena de esos Bueno, este me lo va a complicar Este me lo va a complicar Por fin Tal Niki Me ha costado cogerle Bueno, mira, pasando los enemigos Yo creo que es que te los cargas y espamean Parece que se espamean, ¿no? O es que había un montón de peces globo ahí reunidos Bueno, en tal caso, afuera Salgamos del submarino Que ahí ya me está rayando Entre el control y la cámara Que hace lo que dé la gana Es que prefiero ir a pie, ¿eh? Vale A ver Uno de los que corren Mira, tengo ahí una galleta Mira, este Me ha dejado una tajera Genial, ¿cómo no me va a dar el cerdito? Si no, no es él Venga, cogemos Ahí Pero si te estoy dando A la dirección en la que estás, tío Parece que el jefe Ha puesto a mancha Toma Fuera La condena Fuera Cogiendo unas cuantas monedas Esto no viene bien luego No os preocupéis por el tema de las vidas Porque aunque parezca que me queda Creo que queda una o dos vidas nada más Una vez que vayamos Completando los coleccionables Y la máquina no van a salir bien Entonces te vas a poder farmear ahí un montón de vidas A ver ¡Ay! Señor Uyete la cámara Bueno, ahí arriba tenemos un mono Que no sé si con el tira china es De poder Vamos a ver Es una sirena de esas Sí Ha caído redondo Vale Creéis Solo queda uno Venga Rayecita que nos llevamos Vale Ahí hay un mono montado Un platillo Vale Y por aquí habrá alguno más seguro Uff Aquí hay más de uno Vamos a dejar yo los misiles Bueno Si los dos son de misiles Así que me interesa más coger Bueno ¿El platillo también me lanza misiles? Pues venga Vamos Voy a quitarme el primero Los cerditos estos Fuera Muy bien Campeón Ninguno me deja una sola galleta A ver Venga Antibascada Eso es Un poquito Apercate un poquito más Ahí Toma Está calzado A ver Para acá Y condenado Cuidado que no se apunta con el cañón ese Toma Otro sacazo Abajo Suelta galletas ahí Y se acabó Conseguido ¡Sí! Así se hace Puedes usar los artilugios para muchas cosas Incluso para algunas que no te imaginan Sé creativo Vale ¿Cómo íbamos con los niveles pendientes? En Isla Villa Ventosa Solo nos faltaba uno Venga Vamos a cogerlo Y ya despedimos el capítulo Vamos a poner el radar Vale, está por ahí. Venga, todo recto. ¿Qué nos ha faltado? Un cohete. ¿Me indica para allá el cajón? ¿Está aquí? ¡Anda, mírale! Es que algunos aguantan 3-4 torrazos. Perfecto. ¡Perezoso! ¡Sí! Os mando un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. ¡Cuidaos!